Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte contemplar en tus ojos reflejada mi vida Y hoy contigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperarme Para encontrar tu cuerpo, tu cuerpo, tu alma, despertando mis hormonas Lo que me obliga a enfrentar la mente, respira, me controla, me tiraste Y mi razón se convirtió en contacto entre las calles, en los parques de los ojos En sonrisas y estrellas de cristal, quien sirvió la posición, es que se reconoce a brillar Y un copilio que debiste a confesarme, me tenías tanto miedo a que yo supiera la cura de estar Y no me entendes Que eres un signo positivo, que eres un signo positivo, que eres un signo positivo Las cosas del bien Que eres un signo enorme, que eres un signo enorme, que eres un signo enorme Por a mí, que me conviene con la mejor persona Y no tengo que estarme lo que siento 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 Dejarte escapar, es vivir sin apostar porque juega por la mano más potente Son tus ojos los que rascan mi cama, cada noche y cada día despertas Son tus ojos los que rascan mi cama, cada noche y cada día despertas A los guardianes de mi vida, si eres tú quien drastas te vienes un para85 Un wollte saciante, sin adivina Que no estoy con en lo positivo, yo pillé crypto incontentivo Nación sancer, eres tu tiempo normalme, que es tu quien me enamora De tu quien renue, dame haberla mejor persona Si tengo que evitar la enoqueciendo Y tú crees que quiero seguir poniéndote a Jesús.